¡Gracias por ver el video! Toma tú el control y cuántas veces te he fallado Dímelo Señor, cuántas veces he caído Y he huido de tu amor y qué decir ante ti Si mis palabras son necias y carecen de sentido Que entregarte Si yo siento que mi corazón está vacío Te entregaré mi corazón roto Mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte Te entregaré todas mis heridas Todos mis pensamientos que en ti se cambiarán Porque yo sé que tú, que tú me bastarás Misericordia a mis faltas Solo tú me bastas Y venga lo que venga Nada me hará falta Pero necesito gracias Si algo me falla Fortalece mi confianza Para mantener mi alma Porque solo tú Tienes palabras de vida eterna Y solo una de ellas Basta para sanarme Basta para limpiarme Basta para limpiarme Todas mis heridas Todas mis heridas Todos mis pensamientos que en ti se cambiarán Porque yo sé y te entregaré Mi corazón roto, mi mente tan ciega Y la voluntad, mi mente tan ciega Y la voluntad que tengo de amarte Te entregaré Todas mis heridas Todos mis heridas Todos mis pensamientos Que en ti se cambiarán Porque yo sé Que tú, que tú me bastarás Que tú y solo tú Me bastarás